Bueno, mi carrera musical comenzó a eso de los 16 años por ahí. Empecé como productor y en verdad ha sido un camino de sacrificio. Nada, tuve que trabajar en la construcción, vendiendo hot dogs, lo que sea, lo que sea, para tener el equipo necesario para trabajar. Pero nada, bien agradecido con Dios porque todo ese esfuerzo tuvo una recompensa. Bueno, primero que todo, Dios que me ha dado la oportunidad de estar en esta posición trabajando, mi familia, ver a mis sobrinos crecer, poder ayudarlos, a mis amigos, al que está a mi alrededor. La gente me motiva mucho, pero demasiado a los fanáticos. El mundo entero me motiva, hay tantas cosas que día a día me sorprenden. Y me empujan a ser un mejor artista todos los días. Los sacrificios que hay que hacer, creo que es no dormir, hay que ser responsable, la dedicación, que otros estén haciendo de todo y tú te quedes trabajando. Pero nada, siendo que al final toca hacerlo para llegar donde tú quieres, para llegar a esa meta. Creo que uno se siente bien, pero bien, bien, bien nervioso. Y fuera de eso me siento como ansioso, como que ya quiero salir cuando tienen el camerino. Me activo, pero nada. Creo que al final cuando la gente grita tu nombre o te presentan y la gente grita, eso te motiva mucho. Me pongo a orar y vamos para encima con todo, muchachos. Bueno, que la gente me apoye y escuche mi música, eso es un sueño. Fue un sueño desde pequeño. Siempre quería estar como en la calle y que pasara un carro con mi canción. Se siente grandioso, en verdad, que la gente te apoya y siempre saca un tema. La gente lo descargue, te escriba que le gustó la música o siempre te mandan mensajes que están contigo. Y siempre se siente grandioso y estoy muy agradecido con la gente y con Dios, de verdad, mucho. Bueno, con la palabra que definiría mi vida hasta el momento es bendecido. Porque siento que las cosas que han pasado conmigo no pasan siempre ni en el tiempo tan corto que ha sucedido. Entonces, me siento bien agradecido con la gente, con Dios, de verdad que bendecido. La gente de Rich Music y todo el equipo que me apoya siempre, el bloque, el Hive. Y nada, vamos para encima siempre. Somos super activos.